Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy tenemos un nuevo producto y es el teléfono de la marca Xiaomi, el Redmi Note 12S. Es un teléfono muy nuevo, uno de los últimos de la marca Xiaomi que tiene características especiales. Algunos lo han criticado porque lo comparan mucho con la referencia 11S de este mismo modelo. Pero tiene características especiales que te van a gustar mucho y vamos a estar trabajando en nuestro canal con este terminal en especial. Aquí ya lo tenemos fuera, es este el terminal. Aquí ya lo tenemos listico. Ya les muestro en un momento la pantalla de este hermoso terminal móvil. Aquí tenemos por ejemplo la pantalla de nuestro teléfono. Es una pantalla muy vívida. La he comparado con la del Xiaomi Redmi 9 y esta pantalla es mucho pero mucho más clara. Tiene una nitidez mucho mayor, una luminescencia más amplia en lo que tiene que ver cuando sales al sol. Y también a la hora de mover la interfaz también es muy rápido. Pero quiero centrarme en otros aspectos del teléfono también. Por ejemplo este teléfono en su parte superior encontramos un jack para audífonos. Te encontramos un parlante, encontramos un micrófono que este micrófono funciona para cancelar sonidos. Y también encontramos el IRL o el control remoto. Acá en la parte inferior, la parte trasera, encontramos también otro parlante o el micrófono principal. Y el jack de carga. Aquí tenemos este tipo C. Es interesante que este teléfono trae dos parlantes. Estos dos parlantes te van a dar una sensación estéreo cuando estés escuchando alguna película o algún video. Suena relativamente bien. Hice algunas comparaciones con el Xiaomi Redmi 9 y suena un poquitico más altico. No es mucho pero suena un poco más alto. Acá encontramos el botón de volumen y el botón de encendido y apagado que además contiene la huella digital. Tú simplemente lo tocas y el teléfono se activa de inmediato. En la parte de acá es interesantísimo. Trae tres cámaras. Pero la cámara principal es de... O sea, suman 108 megapíxeles. No son 50 ni 58. 108 megapíxeles tiene esta cámara. Más adelante haremos algunas muestras de qué tal el funcionamiento de esta cámara. Igualmente, cuenta acá con su sistema de carga. Trae un cargador de 33 vatios que ayuda mucho a la carga rápida. Puedes cargarlo completamente. Pues, estuvimos haciendo algunas pruebas, cogiéndolo desde el 50% y puede tomar entre 15 y 18 minutos en tener una carga completa a media batería. O sea, ayuda mucho y es una gran diferencia lo que tiene que ver con el Xiaomi Redmi 9. Aquí, por ejemplo, si yo leo aquí la caja, en el caso de este modelo, el 12S, me menciona aquí, por ejemplo, este tiene una memoria interna de 256 gigas. 256 gigas. Trae 8 gigas de RAM, de memoria RAM. Escucha bien, 8 gigas de memoria RAM. Fuera de eso de la memoria RAM, tienes la capacidad de ampliar esas 8 gigas con una memoria virtual de otras 8 gigas. En total, tu teléfono va a quedar con 16 gigas de memoria RAM. O sea, es muy bueno y se ha notado la fluidez del equipo a la hora de manejar aplicaciones pesadas. Igualmente, en su caja, pues, no encontramos muchos accesorios. Ya los fabricantes ya no te van a agregar muchas cosas en tu caja. Normalmente va a venir el cargador, va a venir la llavecita para abrirlo, tu factura. Aquí está la factura. Y aquí en esta parte, lógicamente siempre, te va a venir la funda protectora, que es esta que vemos aquí en el teléfono. El teléfono ya cuenta ya con su vidrio templado. Ya trae su propio vidrio templado. Entonces, no tienes que comprar un vidrio templado para ponérselo. Ya lo trae de fábrica. Acá, por ejemplo, encontrarás dos cartillitas, dos manuales de inicio rápido. Es de doble sincar. Puedes colocar una micro SD, menciona acá. Y aquí en la bolsita donde viene él, también nos especifican algunos de los detalles más interesantes. Por ejemplo, 108 megapíxeles de cámara, que más adelante los vamos a estar mostrando. La pantalla de esa AMOLED viene a 90 Hz. Igualmente tiene los altavoces, son dobles, recuerda. El cargador tiene carga rápida de 33 vatios. Y la batería interna del teléfono es de 5000 mAh, nos dice el fabricante. En cuanto al procesador, es un MediaTek Helio, el G95. Este, cuando tú miras ya más profundamente el teléfono, funciona a 2005 GHz. Pero, en otros videos les estaremos mostrando, en realidad, cuántos núcleos de esos 8 del teléfono funcionan a esa velocidad en Hz. Porque hay unos que funcionan a una velocidad más lenta, para que tú te puedas hacer una idea completa del teléfono. En lo que vemos del teléfono, se siente muy bien. Es muy premium al tocarlo. Es muy, pero muy liviano. Se nota muy fino. Y nos ha gustado hasta el momento. Y vamos a hacer muchos videos con él, con la capa de personalización MIUI, con su sistema, con lo que trae. Y con lo que ofrece Xiaomi en este terminal. Así que síguenos en nuestros videos, para ver qué más te vamos a mostrar de este terminal móvil. También te recomendamos otro video que vamos a cargar. No sobre el 12S, sino que vamos a ver el Redmi Note 12. Solito el 12. ¿Cierto? Y hay una gran diferencia con este 12S. La versión 12 sola, su pantalla es mucho más grande y funciona a más Hz. Más adelante lo vas a ver en un video. De cuál es la gran diferencia entre estos dos terminales. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal. Da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. RSC